Ahí si son ellos Por nuevo es mentira Es mentira Es mentira Es Johnson Es Johnson Mételo en el intro Da la luz una Echale bala a la hooka Pa que me la suba Pa que me la suba Que es lo que se ha producido de una hooka Pa que me la suba 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 Mira aquí viene el marco bolita Si me importa Los Estados Unidos No, tu sabes aquí activo con el Johnson No va a haber Pa que me la suba Pa que me la suba Echale bala a la hooka Pa que me la suba 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 esta es la natura la que le da el toque puro entretenimiento música estamos en la letra de cámara de para que me la suba john marsh el mangrid johnson en la casa los tigres que la explican ahí sigo a son ellos eso que viene por ahí esa canción como surge quien produce eso fue en el mismo apoto me viste estábamos y marcelo y el mangrid ya tú sabes y écharle para la juca poma ese culo de espalda para tremor aquí un play para que para que me la suba para que me la suba para que me la suba ya tú sabes ya y surgió una química bien y está bien nice me encanta grabar con ellos son duros y el logo representando ciudad nueva en alto normal ciudad nueva san antonio y san carlo y esa mezcla habla mejor son ellos la natural tú sabes rompiendo apóstol moviste ando para corrupto y ahora viene para que me la suba la para palayeca que no lo quieren mucho ustedes tan enamorado de la música de ustedes y la piel están como rápida con lo con los blogs y la vaina suelta eso suelta eso la tenemos prendilla está creativo el logo está creativo no pero todo eso gracias a dios bro lo que se ha logrado 10.000 view apó tu moviste mi primer tema de que tú sabes de que o y ahora ojalá yo nos ayude también con el para que me la suba que eso para yo mismo total para que lo mismo de san carlo lo disfruten de toda la juca para que me la un mes el culo de espalda para que me la suba para que me la suba para que me la para que para que me la me la suba me dice bueno pero del que el problema eso está subiendo way me my no te tengo que a veces no me hagas el rullar yo estoy en el bloque pero ya me siento por hawai porque ligue la king price con lo que te pones hay que eso trae el kilo nunca del kilito apó tu moviste tú no ha visto a tu menor la bajo y la subo casi donde jesucristo más rápida que los carros del maleconcito écharle bala la boca a la juca echarle bala para que se ponga mal esa bandida pasamela que impregue que estoy enalteando duro la calle ya te espais y llegar lo que la prende con un floma psicópatas de menor en diciembre ya no gritarle por bronca y pila sucia que la suben ando con el aroma de la verde dentro del carro de chica cuidado conmigo una aventura es que si me hay entonado te juro que está de pifarro y si busca es una grasa ahora que se va a grabar ten atento no se pierdan el johnson marcelana tú la natural el magri el magri falta por ahí llámemelo rápido aunque sea para el par de código para la vuelta que grita sino su diligencia más carlos háblame de por qué coge en san carlos porque esta escena porque alta gracia pero mi hermano chape que nació más o menos se crió en san carlos los tigres mío el ángel el ya y frenen san carlos la malicia de san carlos de lo que no que es la natural que no es natural que dejen eso que no estamos en eso no queremos bueno es difícil que es lo que va a guardar malo de ti háblame de los proyectos veo que siempre en colaboración con los tigres que la representan y por qué en la alta gracia estábamos hablando de que por qué coge este bloque para grabar para que me la suba bro mi bloque san carlos lo que me han dado el apoyo de de cero full trabajando con los míos que al igual que me entiende vienen conmigo de de cero bregando y si subo yo subo en ellos reales a la vuelta puede triunver son vivo de esa canción donde es una fábrica los palos tú tienes un hierro pero tengo aquí ya para jalar o dando con un componente flopable gonzalo para que se pase le damos pila de pepi palo échale bala la juca que me conoce por insoportable cuando fuma contigo yo me voy en lo que sea mano en una ya con hondo en esta te despacho si te puse la échale bala la juca para que me la suba es una fábrica los palos tú tienes un hierro pero tengo aquí ya para jalar lo que se pasa le damos pila de pepi palo échale bala la juca para que me la suba que mi coro se pone insoportable cuando fuma contigo yo me voy en lo que sea menos en una ya que no en esa te despacho si te puse la vacuna subamela 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 subam Vamos, 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 vamos. A la nunca le bala, pa' que se ponga mala esa bandida. Pásame la King Friday que estoy en Alty y ando duro. La calle ya te espice y llegan los que la prenden. Con un flow más psicópata que menor en diciembre, yeah. Dale pues nunca hay pilas sucias que la suben, yeah. No con el aroma de la verde dentro del carro, yeah. Chica, cuidado conmigo, no aventures que si me high, entonces no te juro que te desmai. Bueno, brother, ¿qué problema? Eso está subiendo, wey, mi mic. Tanto te teo cabeceando más que hacer real life. Estoy en el bloque, pero ya me siento por Hawái. Fue que ligue la King Fry con lo que te pones ayer Eso está del kilo, nunca del kilito Apo tú me viste, tú no has visto A tu menor la bajo y la subo casi donde Jesucristo Más rápida que los carros del maleconcito Ya le vale a la hooka Pa' que me la suba En la natural